Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Daniel Pérez. En esta posibilidad vengo a presentarles mi setup Soul Tone. Para los que no saben estoy representando a la marca acá en Córdoba, Argentina. En esta posibilidad vengo a mostrarles el hi-hat de la serie Custom Brilliant. Un hi-hat bastante particular porque no es un hi-hat muy brilloso que digamos. Por ahí mucha gente se confunde con el tema de Custom Brilliant y se debe ser bastante brilloso. Es un plato bastante apagado, por lo cual lo elegí, digamos, porque no me gusta que el hi-hat sea bastante brilloso, digamos, y en este hi-hat encontré lo que buscabas, digamos. Esta es una serie Signature también que pedí. Después por acá tenemos el FX-O6 de 19 pulgadas que es una mezcla de China con Crash. Yo lo sé usar del lado izquierdo para jugar más que nada con el Crash derecho. Y la otra serie Signature también. Y en FX-O6 encontramos bastante variedad, digamos, de sonidos diferentes en diferentes medidas. Y la verdad que este fue uno de los que más me enamoró, digamos. Después tenemos, por último, tenemos el Crash. Es un Custom Brilliant, que en particular lo elijo. ¿Por qué? Porque es un plato crashable, del cual sabemos que nunca te va a fallar. Es un plato que, al instante que vos lo tocás, se expande. Tiene un sonido que expande, digamos, en el momento. Muchas veces, para los que tocamos en iglesia o en diferentes lugares, sabemos que necesitamos muchas veces, en adoraciones y eso, necesitamos un Crash de esta serie. Y, en particular, recomiendo mucho la serie Custom porque podemos encontrar muchas cosas en este platillo. La campana quizás es bastante chica, bastante chata, pero suena muy, muy bien. Así que quería darle las gracias también a todos ustedes porque es un sueño cumplido también el poder tener los platillos acá. Día a día vamos creciendo en lo que es el canal de YouTube. Estamos por los 123 suscriptores, estamos por llegar a las 10.000 visitas y me siento bastante honrado, digamos, el poder ver el apoyo que tiene cada video, los comentarios, quizás saludos de otros países que me dicen. Y quería agradecerles eso también a todos ustedes. Así que nos vemos. Un abrazo.